No abres la puerta. No te muevas. Hola, Eddie. ¿Quién coño es este tío? Vengo a recuperar la propiedad del señor Drake. ¿Qué estás haciendo? Pues, levanto las manos. ¿Cómo nos estás dejando fatal? No, no es verdad. Claro que sí. Para nada. ¿Ah, sí? No, señor. ¿Por qué haces eso? Es la reacción más apropiada. Eddie. Ya me ocupo yo de esto. ¿Qué? Eddie. ¿Quién bicho? Tumbadlo. Siéntelo de sus amigos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo siento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¿Qué coño? ¿Cómo has hecho eso? Al parecer tengo un parásito. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!